¡Ahí está! ¡Hola! ¡Hola, papá! ¡Hola a todos! Bienvenidos al episodio 13, ahora sí, de Superman 64 Randomizer temporada 2. Estoy a 4 monedas de las 100 monedas de aquí de Wettry World, porque como vimos en el episodio anterior, me faltaban todavía algunas estrellas en otros niveles y aparte también me faltaban estas, entonces pues decidí ahorrarme un poquito de tiempo para conseguirme esta y ahora simplemente toca salir de nivel porque ya tengo esta estrella y ahora, ¿cuál me falta? ¡Ah, en Wettry World me falta una estrella! Ok, menos mal me fijé en eso, ya iba a ir por otro nivel. ¿Qué otro nivel me faltan las 100 monedas? No, ya en todos, en Dire Dire Dogs, bueno, Dire Dire Dogs ya sabemos qué pasó. Sí, solo me falta esa estrella de Wettry World. Ok, pues vamos a ir a ver qué onda con esa estrella. Go for the Red Coins. Ok, creo que esta no la hice precisamente porque... ¡Oh, no! ¡Uy! Pensé que me iba a empujar. Creo que no la hice precisamente porque, como todo eso era en la ciudad oculta, creo recordar que no lo había hecho porque pensaba, a lo mejor y con la randomizada voy a ocupar la gorra de invisibilidad. Ahora que lo pienso, ¿cómo llego allá? Porque no puedo aumentar el nivel del agua. Ah, pues claro, el cañón. La verdad, les soy muy honesto, desde que era niño no uso el cañón para llegar a la ciudad subterránea de Wettry World. Ah, no me acuerdo si en la temporada anterior lo hice. Lo más probable es que sí porque con todo randomizado sí iba a estar cabrón llegar ahí con el puro salto al nivel del agua y fail. Ok, se nota que ya tengo tiempo sin jugar. ¡Oh, la bestia, güey! Estoy bien manco, güey. Sí, por cierto, los últimos dos episodios que acaban de ver, los grabé hace tal cual como ocho o nueve meses hace bastante tiempo. A ver, podría no arriesgarme, pero... ¡Ah, ya estoy aquí! Ahí está. ¿Sí llegué? ¿Sí llegué? ¿Sí llegué? Perfecto. Ok, ahora lo que me interesa es llegar ahí arriba, pero sin caerme. ¡Claro, sin caerme! Entonces, ahí está, perfecto. Como ha pasado mucho tiempo, sí se me nota lo manco. Ok, por cierto, tampoco uso pantalla verde porque para eso ocupo una cámara especial y esa cámara está descargada. Y como ahorita no cuento con mucho tiempo, no tengo muchas cosas que hacer para seguir perdiendo el tiempo. Y quiero aprovechar este ratillo para por lo menos hacer lo que probablemente que este sea el penúltimo episodio de la serie. Probablemente. Porque, a ver, me falta esta estrella de Wettry World. Me faltan dos de Die, 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 Dogs. Ahí son tres, ya son 117. Pero aún así, a pesar de la que no puedo hacer de las 100 monedas de Die, Die, Dogs, me faltan estrellas. O sea, me faltan dos estrellas. No, me falta una porque tendría... tendría tres estrellas. Sí, me faltan dos estrellas. Ok, lo bueno es que estoy viendo que las monedas azules están muy sencillas en esta ocasión. Eso me alegra bastante. Menos mal no requerió venirme para acá para lo de las 100 monedas porque, man, con ese bajón que me... Es que todavía me acuerdo de ese bajón. Que, por cierto, si se preguntan de las razones por las que no hice la serie o porque no estuve continuando la serie. Aparte de ese bajón que me dio de ánimos, este... Tuve unos problemas, este, con la... Con la ROM de este juego. Me estaba preocupando honestamente. Y aparte, pues como les comenté también, creo que fue en el episodio 11... No me acuerdo si fue en el 11 o en el 12. Que se aproximaban proyectos muy fuertes en mi trabajo. Y, pues, llegaron esos proyectos y me consumieron en la mar de tiempo. Y entonces... De hecho, el año pasado es el año que menos videos he subido en mi canal. Por cierto, estaría a 115. Entonces, sí les pido una disculpa por esa parte. De hecho, sí se está grabando esto, ¿verdad? Sí, sí estamos grabando, ok. Me asusté por un momento. Entonces, sí fueron un montón de cosas que se pusieron en... Por así decirlo, en contra. ¿Qué hay acá, por cierto? Porque a lo mejor algo me estoy saltando y no me estoy dando cuenta. Cuckoo Mountain. No, esto ya lo tenemos al 100%. Y, pues, eso. Honestamente, gente, sí me... O sea, sé que no pasa nada. Sé que nadie se molesta. Pero a mí, honestamente, sí me pesa muchísimo darme cuenta de que el año pasado, 2023, fue el año en el que menos videos hice en toda mi historia de creador de contenido. Es como de... Guau. O sea, la menor cantidad de videos que había hecho en anteriores ocasiones fue en el 2016. Que creo que subí nada más... Ciento... Ciento veinte, ciento treinta videos. Fueron ciento y cacho. Pero el año pasado fueron... Aquí estás, no manzlando, ok. El año pasado fueron tal cual sesenta videos. O sea, hice... La mitad de lo que de por sí ya había hecho poco. O sea... Sí, yo creo que la mayoría estarán diciendo... Acate a la verga, Tony. Hiciste un madral de videos de todas maneras. Pues sí, pero... Estamos hablando de que en un año hay... Este, trescientos sesenta y cinco días. Y de esos trescientos sesenta y cinco días, solamente ciento y cacho hice en el 2016. Ok, una tercera parte. Pero es que estamos hablando de que el año pasado hice que la... La... La sexta parte del año, o sea... Relativamente poquisto, pues, entonces... Eh, no sé si poquisto... O sea, una palabra, pero estoy muy mal ahorita. Entonces, sí, quieran o no, este... Aunque mucha gente no se haya molestado, o se haya extrañado, o cosas por el estilo. A mí sí me pesó muchísimo enterarme de que el año pasado fue... Nuevo récord de los pocos videos que he hecho en todo un año. Entonces, eh... Quieren o no, sí pega, sí pega eso. Ok, ahí estamos. Y, pues, espero que este año no sea el caso. De hecho, ya llevamos unos cuantos videillos. Entonces, espero pronto romper esa barrera de hacer poquísimos videos. ¿Qué digo? Yo entiendo, este... Creo que todos entendemos la situación de que ahorita, pues, a veces estoy ocupado por el trabajo. Pero cuando hay chance, pues, aprovecho para grabar algún video. Que, por cierto, hoy, justo hoy, este... Cuando estoy grabando este video, este... Probablemente ya se habrá subido el episodio 11, si no estoy mal. Así que... ¿Qué les pareció, gente? ¿Qué les está pareciendo esta serie? Que, la verdad, cuando me puse a editar esos videos, man, me estaba recagando de risa. Estaba como de... ¿Por qué no me acordaba de todas esas pendejadas? O sea... Rana, maldita, por favor. Está. Perfecto, perfecto, perfecto. Ok. Hay que... Si mal no recuerdo, antes de entrar al iglú hay que conseguir por lo menos 50 o 60 monedas. Apenas voy para allá a la mitad. Maldita sea, se me están yendo muchísimas monedas. Creo que estos también se vencen si doy vueltas sobre... Ahí está. Hay que dar vueltas sobre ellos mismos. Perfecto. Todo está en la técnica. ¿O tres monedas? Es algo, es algo, es algo. Por acá no había otro mono de nieve que me quería amenazar o que quiera saludar. Hay una moneda roja... O sea, moneda azul. ¿Dónde rayos están los monos de nieve? Ahí está uno. Ay, creo que este es uno de los que se me dificultaba. Ahí está, perfecto. Muy bien, 49. Estoy cerca del objetivo, estoy cerca del objetivo. Oh, y aquí me saltea otros cuantos. Buenísima. ¿Este qué contenía? Un caparazón. ¿Qué hay aquí arriba? No me acuerdo. Oh, oh, hola, 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 hola. Adiós, 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 adiós. Ahí está, perfecto. No, no quiero pelear contigo, honestamente. Tú ya no me sirves de nada. Perfecto, estoy cerca del objetivo, estoy cerca del objetivo. Y perfecto, 61, 62. No sé si hay más monedas por acá, pero ya puedo entrar al iglú. Y sin problemas yo creo que sí alcanzo con las monedas. Pero obviamente no voy a ir a la prisa, voy a ir a la segura. Voy a buscar más monedas. Quiero recordar que en el agua fría había más monedas también. A ver, espérate, espérate, Mario. Ahí estamos. ¿En el agua fría había monedas? Es que no me acuerdo. A veces lo confundo con la temporada pasada. Sí, mira, ahí había una que la puedo obviar. No me quiero arriesgar mucho. Digo, ya sabemos que soy medio menso. Bueno, ya la cagaste, güey. Aplastaste al volador y ya la cagaste con el caparazón. Pero es que hay que ser pendejo, güey. A la bestia, güey. No, no es manco. Es pendejo este vato. 70 monedas. No está nada, pero que nada mal. Ok, yo creo que con eso ya estamos más que listos para entrar al iglú. Así que vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para entrar sin el caparazón azul porque lo acabo de perder ahora que recuerdo. Y aquí hay una vida y perfecto. Justo lo que necesitaba, atrasarme más. Les soy sincero, nunca he ido al iglú sin el caparazón, güey. A lo mejor si yo voy por acá. No te vayas a... ¡Ah! Ahí está. ¡Hala! ¡Wow! ¡No! ¡Wow! ¡Me cayó el hocico, güey! ¡Bestia! ¡Se mamó! ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Qué buena maniobra! Ok, esto de tener que rifársela haciendo un randomizer a veces... ¡Ay! A veces pega, güey. A veces pega mucho. Ok, ya estamos aquí adentro. ¡Uy! Casi me golpean. Ok. Casi, casi cerca de las 100 monedas. Quienquiera le doy de madrazos. Quienquiera le doy de madrazos. Está 82, 83, 84, 85 con este Goomba. Y me faltan 15 monedas. ¡Me faltan 15 moneditas! ¡Me faltan 9 moneditas! Y tenemos una vida que no me urge, pero lo tomaré. Está... Eso estuvo muy al nivel de... Voy a tomarlo, pero me ofende muchísimo. Ahí estamos. 97, me faltan 3. 97, me faltan 3. 98, me faltan 2. ¡Me falta una! ¡Ahí estamos! Bien, 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 bien. Adiós a... Ah, Snowman's Land. O como sea que se llama este nivel, ya no me acuerdo. Venga, la gorra de invisibilidad. No sé qué madre les decía. Ok. Adiós a Snowman's Big Head. O... No, esa era la estrella. Snowman's Land 100%. Wet dry world 100%. Ahí estamos. Simplemente nos falta sacar las 2 monedas de Dire Dire Dogs. Y la... Bueno, las 100 monedas, pues. Es que, a ver. Estamos hablando de 2 estrellas aquí. Son... 2, 3, 8. La moneda roja del último Bowser y ya. Ok. Sí, ya está. Ok. ¿Cuánto tiempo llevamos grabando? 16 minutos. No sé con edición. Probablemente menos. Así que voy a confiar en el Tony del futuro. De que tenemos una buena edición. ¿Cómo que buena edición, pendejo? ¿Cómo que buena edición? No confías en mí o qué? He editado todos los videos que subes, imbécil. Claro que hay buena edición. Y voy a tratar de sacar las estrellas que faltan lo más rápido posible para que el próximo episodio tal cual sea el final. Están tocando la puerta. Un saludo para el encargado del agua que me hizo perder el tiempo. A ver. ¿Este era Die Die Dogs? Aquí estamos. Ok. Through the Jade Stream. Este era el de los aros, ¿no? No me acuerdo si era el de los aros de la mantarraya este. Pero como lo tengo que hacer de todas maneras, pues vamos de una vez. Este no es una estrella randomizada, pero igual hay que hacerlo. Ay, se me olvida que mientras más te acercas es menos probable que llegues al centro. Tres. Cuatro. Cinco. Perfecto. Easy peasy. La raya se va en su bici. Y ahí estamos. Estrella 117. Y estamos aún a de quedar al borde del final del juego. Así que venga, vamos por la última estrella que nos tiene que otorgar. Die Die Dogs. Ah, ¿esto era el de la mantarraya? Ok. Through the Jade Stream. ¿Cuál era esta? Ah, pues claro. Los aros de este. Claro, claro, claro. Ok, ok, ok. De este no me acordaba, honestamente. Esta creo que nada más con que nos mantengamos aquí. Cuatro y cinco. Perfecto, ya ahí está. Perfecto. Ok, ya. Ya, 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 ya. Andaba muy perdido en cuanto a los nombres. Perdón, perdón, perdón. Ok, si mal no recuerdo, las gorras sí estaban un poquillo lejos. O sea que no están bien, pero vamos a ver si es posible conseguir la estrella. A ver, sé que por acá está... Ahí está la de invisibilidad y allá está la de metal. Ok. Se va a extender el tiempo en cuanto agarre esta de invisibilidad. Oh, no. Espero tener tiempo suficiente para llegar. Creo que no. Ah, se me está haciendo demasiado tiempo. Se me está haciendo demasiado tiempo. ¡No lo voy a lograr! ¡Lo logré! ¡Uh! Ok. Cosa curiosa. Vi un aro de monedas al fondo del agua. Pero ese aro de monedas sí lo llegué a conseguir en su momento para las 100 monedas. Ya debería dejar de intentar esto. Sí, creo que ya debería. Ok. Pues bueno, gente. Como ya había dicho en el episodio pasado, pues... Como de plano no puedo conseguir la estrella de las 100 monedas, pues esa estrella será la única que parece ser que quedará descartada de esta serie. Así que, gente, para el próximo episodio queda claro que es el final. Así que hemos pasado por tanto en este randomizer. Hemos sufrido tanto en este randomizer. Hemos visto tantas marranadas en este randomizer. Que a fin de cuentas eso es lo que lo hace el randomizer. Un montón de locuras. Un montón de desorden. Un montón de tragedias. Aunque en esta ocasión, en esta serie, la única tragedia que tuvimos fue... La de las 100 monedas de Die Die Dogs. Pero para el episodio final... Me impresiona que esto se mantenga. Pero vamos a ir... ¡Oh! A una batalla muy alegre porque es de día. Ok. Se ve muy happy. No creo que vaya a ser tan feo. Así que, gente. Nos vemos entonces para el episodio final... De Super Mario 64 Randomizer. Muchas gracias por haber visto. Espero que se la hayan pasado muy bien. Que se hayan divertidos. Si les fue así, ayúdenme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse. Que tienen más cositas buenísimas. Acá abajo, por favor, déjame un comentario de qué te pareció el video. Si llegaste a notar algo que yo no vi. O si se te ocurre alguna maniobra que podría hacer para recuperar esa estrella. Lo que sea que quieras comentarme, déjamelo acá abajo. Te estaré leyendo. Como siempre, en la descripción van a encontrar mis redes sociales, mi canal de Twitch. Y obviamente... Un video sorpresa. Gente, muchas gracias por ver. Y nos vemos para el episodio final... De Super Mario 64 Randomizer. Muchas gracias por ver. Y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho que yo los quiero. Adiós. 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 Adiós.